¡Hola! 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 ¿Dónde se puede estar viendo el partido entre León vs Vancouver como parte de esta Leeds Cup 2023 que va a iniciar el certamen de la Liga MX y la combinación con la MLS este próximo viernes 21 de julio? Pues en este video vamos a conocer todos los detalles así como también el horario correspondiente y los canales de televisión donde podrás estar viendo en vivo este encuentro ¡Ponte cómodo y vamos a comenzar! Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente para los que no lo sepan esta Leeds Cup 2023 ya olvidó lo que vienen siendo los amistosos del 2019 y 2021 para convertirse en una competencia internacional que obviamente ha causado un tanto de polémica pero que también está manteniendo la atención de muchísimos fanáticos sobre todo por el debut de Lionel Messi en el Inter Miami contra el Cruz Azul En este caso tenemos un encuentro entre León vs Vancouver que León ha tenido un arranque irregular pero en esta ocasión se medirá ante Vancouver en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 y media de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 y media de la noche para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 10 y media de la noche y para Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 y media de la noche y en el caso particular de España a las 4 y media de la mañana del día siguiente es de mencionar que este es el último partido de esta primera jornada de este viernes 21 de julio en lo que viene siendo la fase de grupos ahora ya sabiendo los horarios en qué canal se puede estar viendo este compromiso León debutará ante Vancouver este próximo viernes 21 de julio en el BC Play Stadium y lo podrá sintonizar exclusivamente a través de la señal de Apple TV, TICN y RDS ahora, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar este encuentro? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más